Arriesgamos nuestras vidas por esa lana. ¿No se te ocurre que la están buscando? Te quiero ayudar. Cuéntame todo desde cero. Vamos a saltar el hipódromo. Puede ser nuestra jubilación. Ahí está tu dinero. Estamos a mano, ¿no? Yo no sirvo para esto. Ya me contaste tu versión. Déjate cuánto es la mía. Nos llevamos muy buena lana hoy. Mauricio Arguelles. Por favor, ayúdame. Pues ayúdame a ayudarte. Hernán Mendoza. Luis Roberto Guzmán. Joaquín Cosío. ¡Ya! Tengo una deuda con el diablo. Necesito tu ayuda. Pura Sangre. Estreno exclusivo. Domingo 15 de marzo. 11 p.m. Este 8 Pacífico. Por Cine Latino. Volvete.